Salve a disfrutar, Luis Basso se inspiró, la casa de la Barbie ¡Santiliello! Ya no nos falta nada, la casa de la Barbie se encuentra completa Los muebles que soñaste, una cama gigante, ver con comita al mar Hasta una piscina, tu espacio, tu independencia Ya no nos falta nada, la casa de la Barbie se encuentra completa La vida que soñaste, la relación perfecta, buscando perfección En cada rincón complaciéndote, para verte feliz Y yo, siento que tenemos mucho y no tenemos nada Esa cama gigante está congelada Que los besos y las caricias no vinieron con la casa Y tú, vive como si todo fuera perfecto Tú no me molestas y yo no te molesto Ya no somos pareja, somos compañeros de alquiler Sentir bien, amor Sentir bien, amor Tú eres la Barbie y yo el pie Muñecos de plástico que ya no sienten nada Manipulados por la vida en una casa bonita Aparentando la relación perfecta Esto es tu cuarto y yo es el mío Tú eres la Barbie y yo el que Si hay amor en donde está que no lo veo Antes no teníamos nada, nuestra relación era apasionada Pero ahora casi todo se apagó Esa es la historia de muchos En la casa de la Barbie Viven los extraños que fingen quererse mucho Para no hacerse daño En la casa de la Barbie Los accesorios se han comprado Lo único que es el amor Lo venden por separado Daría todo lo material por tener tu amor Con tus caricias y tus besos por un gritante de pasión Daría todo lo material por tener tu amor Por tus caricias y tus besos por un gritante de pasión En la casa de la Barbie No hay amor Hay de todo pero no hay amor En la casa de la Barbie No hay amor Hay de todo pero no hay amor Hay de todo pero no hay amor En la casa de la Barbie No hay amor Hay de todo pero no hay amor En la casa de la Barbie Hay de todo pero no hay amor Hay de todo pero no hay amor Hay de todo pero no hay amor ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! Ya no nos falta nada La casa de la Barbie se encuentra completa Los pueblos que soñaste, una cama gigante Balcón con vista al mar, hasta una piscina Tu espacio, tu independencia Ya no nos falta nada La casa de la Barbie se encuentra completa La vida que soñaste, una relación perfecta Buscando perfección en cada rincón Complaciéndote para verte feliz Y yo Siento que tenemos mucho y no tenemos nada Esa cama gigante está congelada Que los besos y las caricias no vinieron con la casa Y tú Vives como si todo fuera perfecto Tú no me molestas y yo no te molesto Ya no somos pareja Somos compañeros de alquiler La pareja es mi diablo Tú eres la Barbie y yo el ten Muñecos de plástico que ya no sienten nada Manipulados por la vida En una casa bonita Aparentando la relación perfecta Tú eres la Barbie y yo el ten Si hay amor en donde está que no lo veo Antes no teníamos nada Nuestra relación era apasionada Pero ahora casi todo se apagó Y en la casa de la Barbie Viven dos extraños Que fingen quererse mucho Para no hacerse daño En la casa de la Barbie Los accesorios se han comprado Lo único que el amor Lo venden por separado Daría todo lo material Por tener tu amor Por tus caricias y tus besos Por olvidarte de pasión Daría todo lo material Por tener tu amor Por tus caricias y tus besos Por olvidarte de pasión En la casa de la Barbie En la casa de la Barbie Hay de todo pero no hay amor En la casa de la Barbie En la casa de la Barbie Hay de todo pero no hay amor En la casa de la Barbie Hay de todo pero no hay amor Hay de todo pero no hay amor En la casa de la Barbie Hay de todo pero no hay amor Y en la casa de la Barbie Hay de todo pero no hay amor Y en la casa de la Barbie Gracias por ver el video.